Cañadilla Ahí va Cañadilla Se prueba un chul Que se cuela por la primera escuadra Salió rebotada Interpreto que es la pierna de algunos de los defensas Entró ese gol Entró ese golazo por la escuadra De Miguel Cañadilla Se pone en Rivas por delante Rivas Y también se ha sentado Arnau Canal Y ha entrado Seria Aragones Ha sacado toda la artillería al Reus Sale rápidamente el Rivas A punto de recuperar Sergio Pero recupera el Reus Despeja a Castañer Tiene el rebote En el rebote Vemos que sí, efectivamente Sí, ha sido gol del Reus Gol de David Yelma Después de los rebotes Ha intentado sacar la bola Mar Castañer Empata el Reus Gol de David Yelma Rivas Aragones Aragones Para Martí Casas Casas al bloqueo de Aragones Que prueba este Chut Potentísimo Al segundo palo Y el rebote Queda Franco Para Martí Casas Que remata la primera Marca el segundo El Reus Se pone el Reus Por delante Rivas uno Reus fuerte Exterior Para que la tocara Ale Yusef Sergio Pero no llegó Recupera el Reus Contraataque Yelma Corre la transición Riva atrás Para Aragones Mar Yulia Probablemente el Reus Elaborará mucho más La jugada Ahora que se ha puesto Por delante En el marcador Estaba a punto De recibir ese pase Yelma Y de quedarse solo Otra vez de nuevo Ante Mar Castañer Pase increíble De Mar Yulia El segundo palo De nuevo La internada De Martí Casas Desde la espalda No intercedió Ante el bloqueo Del Rivas Y accede Marca el tercero El Reus Marca Martí Casas El segundo En su cuenta particular Reus Al estar por encima Del marcador Más elaborado En los 4 para 4 Prueba de este Y un arrastre Al segundo palo Que chuta Sergio Marca el gol El Rivas Rivas 2 Reus 3 Una Gola Que recupera Sergio En el punto Muy cerca del directo Hace un arrastre De cuchara Al lado derecho Que prueba de nuevo El lanzamiento Pero detiene John Salvac Aragones Que encara A Curro Y se revuelve Y marca un gol Jugado individual Se revuelve Lanzamiento De Chus Raso En el lado Del guante del stick De Mar Castañer Marca la distancia De nuevo El Reus Marca Y este Que puede llegar A esa bola Que apenas toca Curro que se queda solo Remata El pase al segundo palo Para Miguel Cañadillas Remate Raso a la primera De nuevo Miguel Cañadillas Prueba Lanzamiento Intercede Mar Juliá Que coge la bola Y lanza Rivas asegura El partido El Reus Cuando queda En portería Nil Viña Saca Curro Amaga Regatea De nuevo Dos veces Y marca el gol Curro Cuando quedan 46 segundos Marca el cuarto El Rivas Gol de Curro Rivas 4 Reus 5 A falta de 46 De acierto tuvo Desde el punto De la falta directa Mar Puchbert Nacido en el año 2003 Aguirre Intentaba tirar el caño Ahí frente a Torres Que se lleva la pelota Al contragolpe Levanta la cabeza Golpea La pelota Que se va a marchar Rechazada A ver si la puede conseguir Ahí el capitán Liceísta ¡Golazo! ¡Y gol! ¡Golazo de Lava Torres Marca el deporte Se adelanta El deportivo Liceo Marca David Torres Pastoriza Y ahí está Colándola Por el hueco Más pícero que ha existido Que tiene allí Pues una pequeña escuelita Bueno pequeña Pero cada vez más grande Con 100 niños Y que están trabajando De maravilla Hay que ayudar Desde luego a esta gente Y hay que promocionar Todo cuanto haya En este deporte ¡Gol! ¡Del Girona! Marca Borja Ramón Marca el Girona Empata El conjunto visitante En el luminoso Justo cuando se había decretado El primer tiempo muerto Del Pará Y ahí tenemos Específicamente La repetición Con ese golpeo de Grau Y con esa Aquí repara Dumenac Se ofrece el dorsal Número 11 Ahí está Mar Vázquez Muy dotado técnicamente Este Vázquez Con Alex Dumenac Metía ahí El Stig Fabri Chocale El golpeo Y el golazo Del Girona Tremendo golazo El que acaba de enchufar El garaje a plana Girona Se pone por delante El conjunto visitante Con esta pedazo De pipa Que acaba de exhibir Pérdemelo MAPE Dumenac Que se cruzó ahí Y que buscó El golpetazo Al otro palo En la transición Se vuelve a imponer El Girona Pusbert Se le escapó Y tuvo que aparecer Serra con el serrucho Para facilitar el contragolpe Espérate porque viene Carvalheira Pelota para Torre Carvalheira Gol Gol El de César El de César Mira, 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 mira Qué contragolpe La asistencia del Capi El cachalote Que entró como perigo Por su casa Girón a toque José Luis Y al pitillo del colegiado Se reanuda el partido Comienza la segunda mitad Dos a dos en el marcador Recibe Sito Pase para César Gol 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 Liceo Oh my César 3 a 2 en el marcador De nosotros Nosotros también de ti Un saludo para toda La peña Los estrellats Torre Preparado para el golpeo A la señal No, sino al pitillo El colegiado Gol 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 De Lava Torres Gol del Deporto Tienen el Capi Liceísta La avanza ligeramente Y el cucharón Para adentro Delante de Joe Mayaverola Junto a la bola Ya saben que es novedad Esta temporada Ya llevamos Las cuantas jornadas Que tiene que sonar El silbato del árbitro Ha sonado El de Miguel Díaz Avanza Martiga Barro Y gol Gol, 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 gol La bailó Ante Sergi Grané Sentó al portero del matalón En el suelo Elevó la bola La coloca En el interior En el interior de la portería De la portería de los visitantes Barca Martiga Barro Se adelanta El Noia Frasianet La ejecución perfecta Del dorsal 27 El joven de Toro No sé No sé, ahora hablo de memoria Pero pongamos que dentro Los 7, 8 primeros minutos De juego Yo creo que se llegó Al minuto de partido Ya con el resultado En el marcador Atención Gol, 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 gol Acaba de empatar El Mataró Rondaba Esta posibilidad En el Olimpíc De Lataneu La jugada De Burguillos Para el remate Al segundo palo De Lluc Vilà En minuts, 9 segons de possessió Buscava la rematada Joao Rodríguez Ha arribat al Barça 3 vegades ja Jordi, en el primer minut Sí, sí Jo pensava que D'entrada en defensa Pel fet que Doncs tingués una Sobretot la rotació Doncs serà Segurament de 6 Avui al Barça Pensava que No prenderia tant Mira el primer Gol, 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 gol 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 Del Sant Jus I qui l'havia de fer L'havia de fer Joan Pujalte Sembla Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez Perquè el Joan El celebra Bueno, no el celebra Perquè com si aquesta repetició En una bola Al segon pal Cristian Rodríguez La posa al segon pal Perquè Joan Pujalte Rematés S'acaba d'estrenar El Sant Jus En aquest segon minut Cervera Aplaudeix el públic Això està passant bé El públic Sí, sí És que és un partit Molt bo Joan, no hi ha hagut Ni una temptació Encara D'arribar als 45 segons Ni per uns ni pels altres Això vol dir que és un hockey Tant un com l'altre Molt dinàmic Si que els atacs del Barça Són més Més elaborats Els Sant Jus Són molt més Curs i elèctrics Som te aquesta bona combinació ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de l'Oiser. Seu primer gol amb el primer kick del Barça. Aquí veiem la repetició, la pasada de Barroso. Remata Cervera. Primer gol amb el primer kick. Había hecho una assistencia, 1-1 al marcador. Contra el Igualado del Palau, 5 gols y 4 assistencias en los 3 últimos partidos. On no ha jugado Pau Argalló. Encara la Barça, 8 segundos. Bona assistència, gol, 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 gol. Però com l'ha vist Ignacio Labar, passada gairebé impossible. Per arribar al descans, aquí ho veurem. Aquesta passada, impressionant. Remata de primeres Marc Grau. Posa l'1-2 al Barça. Ha marcat Marc Grau, 9 gol de la temporada. Amb 3 homes, aquí ho veuen. Primer xut potent de Borja López. Se l'emportarà Ignacio Labar contra el contratec del Barça. Marc Grau, gol, 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 gol. Gol, gol del Barça amb 15 segons i amb inferioritat. Ha sortit al contraatac la passada d'Ignacio Entreú. Fa el doblet, torna a marcar el Barça. 24'45 al final del partit. Marca Marc Grau, Sant Jus 1, Barça 3. Bé, del llançament del Borja López, el Sergi Fernández l'ha posat a Ignacio Labar. Imprecisos amb el Barça no pots estar-ho. I ara, mira... He de marcar un pòquer de gols. Joao Rodríguez contra el Rivas madrileny. El passat cap de setmana. Recupera de nuevo Xavi Barroso. Solamente ha hecho mal este 1-3, Jordi, en el San Just. Sí, sobre todo, pero si no... Fixa't ahora como el Barça está jugando a placer. Com está que va al gol, cuarto al Barça, Xavi Barroso. Gol de l'equip, la Urana, que ha rebut Mia Ordex, perquè en aquests gairebé 5 minuts de represa han encaixat dos gols i s'escapa una mica el partit. Escoltarem a Mia Ordex, tot i que... Sembla que escoltarem, finalment, a... Farem escoltar a Mia Ordex. ¡Suscríbete al Barça! ¡Suscríbete al Barça! ¡Suscríbete al Barça! Dina que se la queda juega con Rodríguez Vargas Burgaya Vargas el disparo en la parada gol al gol de Dina Galonso que hay tiempo muerto en la pista marcó el Bultrega en la quinta falta del Bultrega juega Yepi Yepi, el disparo, Kudon y el rebote Jordi, gol Jordi Ferre hace la igualada juega Molas atrás para Burgaya Burgaya que hace la mano, quiere poner dentro se la queda Pascual sale Caracay, que bien Pascual, juega con Jordi Jordi Cabral, disparo, gol gol de Jordi 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 Ferre Chaus Jordi, Chaus Rumena le queda 15 Rumena quiere poner dentro para Chaus es que se da la vuelta, gol chau 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 Burgaya Burgaya disparo gol de Molas el disparo de Alex Rodríguez y el gol de Molas chau 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 ch chaucha 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 chauchaazo chaucha 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 7-9 para llegar al final penalti hacia el abajo Yepi dispara, desviado el rechazo para Yepi, Yepi gol Yepi, 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 Yepi Yepi, Yepi, Yepi Yepi, Yepi Yepi, Yepi, Yepi Yepi y va Chaus Chaus que de la derecha pone gol gol de Arnau Chaus 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 Hat-trick de Arnau Chaus pone séptimo en el mercado para Jordi Kudoy Burgaya sigue Burgaya Molas, 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 gol Gol de Molas A 1'10 para el final Molas Que acorta las distancias Patinando Marc Carol Sigue Carol, se le escapa la bola Le va a presionar Sergi Canet Consigue zafarse Carol dentro del área Carol, la arrastra, gol, 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 gol Gol, gol, gol de Marc Carol Estaba avisando el igualada Estaba avisando Marc Carol Y consigue el primer Y la clava por debajo del cuerpo de Marc Grau Primera acción peligrosa para el igualada Primer gol de Marc Carol Marca el igualada Marc Rose La deja para Gerard Riva Sarvera de nuevo, dispara, gol, 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 gol Gol del igualada, Rigat Marca, creo que fue Marc Rose más Rose, tendremos la oportunidad de ver la repetición con esa pala deliciosa, no sé si entra directa aunque lo celebra con Kako Cheschin, el ítalo argentino patinando, también atrás para Kilian Hill Kilian por fuera, arrastre de Kilian gol, 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 gol del Alcoy marca Gonzalo Pérez, veremos si finalmente lo dan por Lorenzo Pastor chutará de pala allà va Canet, el disparo gol, 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 gol marca Sergi Canet transforma el penalti, el dorsal número 4 del Pas Alcoy lo ataca, punto de penalti Sergi Canet, igualada Rigat, dos, Pas Alcoy, dos allà va Nil disparo de Nil, gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol transforma la pena máxima Nils Arbera con un disparo inapelable a la 3, Pas Alcoy y dos ahí vemos como miró a esa escuadra y la puso donde nacen las telarañas la embolsa Guillem Turrents la quiso sacar todavía Formatje dentro del área Formatje el disparo le salió mordido a Ferran Formatje la contras para Ligolada Gerard Riva que va solo ante el mundo Gerard Riva dentro del área arriba el disparo gol, 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 gol de Gerard Riva gol, de Gerard Riva golazo a la contra de Gerard Riva para poner el 4-2 parecía que se abre con rabia las comas vemos la contra como se marchó de Caco se la lleva con el patín y ahí prácticamente corre bien